Buscar mi iPhone puede ayudarte si pierdes un dispositivo. Primero, te enseñaremos cómo configurar esta función en el iPhone o iPad. Luego, en la Mac. Al configurar Buscar mi iPhone en tu teléfono, también se configura en el Apple Watch y los AirPods enlazados. Para comenzar, pulsa Configuración y tu nombre. Luego, pulsa iCloud. Desplázate hacia abajo y pulsa Buscar mi iPhone. Activa Buscar mi iPhone. Ahora podrás buscar tu dispositivo con iCloud. Cuando lo hagas, podrás activar Enviar última ubicación. Tu dispositivo enviará a iCloud su ubicación actual antes de quedarse sin batería. ¿Todo listo para configurar esta función en tu Mac? Hagámoslo. Primero, haz clic en Preferencias del sistema. Luego, en iCloud. Haz clic para activar Buscar mi Mac. Por último, haz clic en Permitir para que Buscar mi iPhone use la ubicación de tu Mac. Ahora será más fácil encontrar tus dispositivos. Para más consejos, suscríbete a este canal o haz clic en otro video para seguir mirando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!